Esto es para todas las madres y abuelas del mundo Abuela, la que me cuida, me ama y me tolera Cuando mis padres contigo me dejan La que no me regaña si saco algo de la nevera Abuela, la que me duerme, nadie cocina como ella Nadie reúne la familia como ella Te amo mucho y me gustan tus maicenas Abuela, la que a veces me lleva a la escuela La que me bendice, me malcria y me tolera Abuela, cuando interrumpo sus faenas Abuela, gracias a ti papi y mami me engendraron Si no hubieras nacido yo no estuviera aquí cantando Y en tus caras se refleja tu grandeza Abuela, no hay dos como tú y yo te amo de veras Solo le pido a Dios que me dudes diez décadas Y si tuvieras que partir a todo el mundo le diré Que te extrañaré, que siempre te amaré Y a todo el mundo le diré Que tú eres la mejor madre y abuela Abuela, mi segunda madre Nadie me trata como ella También mi abuelo se comporta como ella Abuela, la que me defiende y me protege de cualquiera Abuela, me enseñaste a tomar café y a comer galletas ¡Qué rico! La que me corrige porque me ama de veras Esa es mi abuela, mi querida abuela Abuela, la que a veces me lleva a la escuela La que me bendice, me malcria y me tolera Abuela, cuando interrumpo sus faenas Abuela, gracias a ti papi, mami me engendraron Si no hubieras nacido yo no estuviera aquí cantando Y en tus ganas se refleja tu grandeza Abuela, no hay dos como tú Yo te amo de veras Solo le pido a Dios que me dudes Diez décadas Y si tuvieras que partir a todo el mundo le diré Que te extrañaré Que siempre te amaré Y a todo el mundo le diré Que tú eres la mejor madre y abuela Y a todo el mundo le diré Que tú eres la mejor madre y abuela ¡Oh! 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 Esto es para todas las madres y abuelas del mundo Abuela, la que me cuida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video